Una campaña más que atípica, donde bueno, no sé qué habrá resultado de esto. Buen día, María. Sí, mirá, muy atípica, fue en todo. Porque no salimos a las calles, o sea, no pasamos por las casas, así que prácticamente fue algo insignificante lo que se recaudó. ¿Puedo creer que la gente, por no tomarse la molestia de venir o de no ir al banco? Claro, yo pienso que sí, que la gente no sale, se acostumbró a estar en la casa, no puede salir y no ha venido. Aparte que vos al pasar por las casas es como que les creás un compromiso que ahora no lo tuvieron. ¿Qué pasa con los talleres? Mirá, en cuanto a los talleres, seguimos sin poder empezar porque no tenemos un espacio muy grande y por la distancia que tienen que tener las personas no podemos hacerlo, por ahora no. ¿El taller de cocina está trabajando? No, 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 nada, solamente lo que estamos haciendo, empezamos la semana pasada, fue con los fideos, que eso es un emprendimiento de cáritas, eso sí estamos trabajando porque trabaja muy poca gente ahí, entonces eso sí lo podemos hacer, que serían los días miércoles, mañana vamos a tener fideos. Vuelvo a pensar en los talleres, hay mucha gente, gente mayor, pero poco espacio, ¿no? Claro, sí, sí, gente hay, pero es toda gente mayor la que hace los talleres, entonces al tener poco espacio no se puede hacer. ¿Y con la huerta? Y con la huerta también estamos en la misma historia, es gente grande la que viene a trabajar y no sale de su casa, se han tomado muy el compromiso de estar en su casa, así que está sin nada, la huerta está como si no la hubiéramos iniciado este año. ¿Qué pasa con la actividad del ropero comunitario? No, no, con lo del ropero seguimos, cada jueves le corresponde un barrio que se acercan hasta acá, no hemos salido más por los barrios porque se amontona la gente, entonces lo hacemos acá en Cáritas, todos los jueves le corresponde a un barrio, eso sí sigue igual, eso sigue de la misma manera. Y ya que me preguntás por los roperos, te digo si la gente puede acercar, el que tenga medias, estamos necesitando medias, frazadas y pañales para recién nacidos, nos han alcanzado, pero necesitamos pañales para recién nacidos, eso es lo que estamos necesitando en este momento. ¿En algún momento por ahí la señora, la gente que venía acá, se llevaba a trabajo de tejido para su casa, ¿este año no lo están haciendo? Sí, sí, la gente que teje para hacer las frazadas está llevando, pero son dos personas nada más que están tejiendo en este momento, a las que les agradecemos un montón, porque ellas, pero tardan mucho tiempo en hacer entre una frazada y la otra, tardan mucho para tejer dos personas, pero sí, si la demanda es mucho, después si querés ingresar, pasás que ahí han traído hechas para que vean, para que vea la gente lo que se hace. Bueno, así que los talleres, si no se levanta la cuarentena, ¿no habrá actividad este año? No, por ahora no, no vamos a tener actividad este año, hasta que no se levante la cuarentena no va a haber actividad, y eso le implica también un ingreso a Cáritas, que era una gran ayuda.